Buenos días, pingüis, y bienvenidos a otro vlog más. Hoy no hay tanta energía porque mi macho se siente maluco. Por esa razón, decidimos venir a hacernos una prueba de COVID. Pues en realidad ya está bien. No creo que sea COVID. Yo creo que de pronto yo le pegué la gripa que yo tuve. Como estamos en vísperas, nos vamos a ver con nuestras familias. Decidimos hacernos igual la prueba para estar seguros, para cuidarnos entre todos. Así que ese es el modo de este momento. Let's go. Uy, pingüis, qué cosa tan horrible. Le queda uno ardiendo por acá al cerebro. Dime al broto cómo la estornudera. Pero bueno, ya nos hicimos la prueba. Afortunadamente tenemos un laboratorio súper chévere muy cerca a la casa, como a dos minutos de la casa. Entonces ya nos hicimos la prueba. Hay que esperar. Nos hicimos una rápida. Pues unas rápidas que se demoran cuatro horas en entregarnos el resultado. Bueno, pingüis, cambio de planes. Creo que ya les había contado. No sé si anoche al fin les conté o no les conté. Pero el caso era que hoy yo me iba a ir para la casa de mis papás a llevar a mi mamá a que hicieran unas cosas, a recoger unas cosas y a devolvernos mañana con mi papá y con Kiro. Kiro es el perro de mi papá. Mi mamá no quería que mi papá se devolviera solo en el carro con el perro. Porque de pronto el perro se pasa para adelante, no sé, de la carretera, lo distrae. Mi mamá me decía, yo me voy para allá. Y yo le digo, bueno, mami, yo te llevo. No te vayas sola. O sea, en flota. Y ese era el plan. Yo iba a madrugar a irme con mi mamá para allá. Pero como les conté de Santi, se puso enfermito. Se puso enfermito. Afortunadamente ya le hicieron cita médica domiciliaria. 99% no es COVID. Digo 99% porque los síntomas que tiene no son de COVID, pero pues ajá, uno no sabe. Pero igual está enfermito. Está enfermito. Y como ya Rocío se fue, ustedes vieron que ayer hicimos todo el chavote que Rocío se fue. Pero no lo quiero dejar solo. No lo quiero dejar solo y más o menos con toda la manada. Entonces, el caso es que cambiamos de planes. Lo que hice fue recoger a mi mamá, llevarla hasta un punto bien allá. Y ahí la dejé y ya cogió transporte. Ya yo la acabo de dejar hace como 40 minutos. Y aproveché porque pasé como por la carretera. Y la carretera de un concesionario del carro. De uno de los... O sea, nosotros queremos comprar dos carros, ¿de acuerdo? Y uno de los carros que queremos comprar es una Hyundai. O sea, es la misma que tengo yo en este momento, que la amo con mi corazón. Pero queremos comprar como el modelo 2022. Porque esta es un modelo 2017. Ya la tengo desde hace unos años. Entonces, voy a venir a verla. A ver si está disponible. Si no está. Lo más probable es que no esté disponible, obviamente. Pero igual vengo a verla. Y se las voy a mostrar. ¿Les parece? Let's go. Tengo disponible una camioneta para entrega en mediato pelo sin techo. ¿Y es mecánica o es automática? Automática. Roja. O sea, es esta pero roja. Pero... Es esta. Bueno, ahora te muestro una que tengo allí porque cambia un poquito el concepto del radio. Sí. No es pantalla, sino que es pequeñito. Es más... Pero no es tan pequeño. Es de 8. Y tiene botones en el aire acondicionado. Esas son las diferentes. ¿La otra encendida con botón? Ah, ok. ¿Y en cuanto a caballos? Ah, no, no. Todo sigue siendo igual. Ah, ok. La configuración de motorización sigue siendo la misma. Esta vez mecánica. Esta es manual. Digo, automática. Ok. ¿Y todas vienen iguales? ¿Con la cojinería igual? Ah, sí. Todas son iguales. Sí, yo lo siento gigante. Bueno, de pronto es porque el mío vive allí una de cosas también. Pero de todas formas ese baúl es grande. El de tu carro es grande. Sí, pero este lo veo enorme. ¡Guau! Buenísimo para el pelo. Y acá... Llanta... Bueno, creo que la tuya también viene con llanta de repuesto igual, ¿cierto? Sí. No lo trae. ¿No? No sabemos por qué no llegó, pero no lo trae. Bien, Luis. Bueno, ya salí. Como vieron, me mostraron dos. Son las mismas, pero como una versión más avanzada porque tiene como que el rayo... El rayo... El rayo... El radio táctil. Y tiene techo panorámico. Y ya. Es como la única diferencia. La otra es con un radio normalito, con botones. Y no tiene el techo. Y la diferencia siempre es que es bastante. Son como 18 millones de pesos. Es hartísimo. Entonces, creo que me voy a ir por la que es más económica. El problema es que... Ahora yo no sé qué pasa, que todas las herramientas están para entrega como en cuatro meses. Yo, afortunadamente, ya tengo una separada. La separé hace como dos meses. En teoría, me llega hasta enero. Pero está... Como les digo, está como así en veremos, ¿no? Porque puede que llegue en enero, pero puede que se demore más. Entonces, bueno... Aquí un chico me dice que tiene una disponible ya, pero es roja. Y no la quiero roja. En caso tal, voy a hablarle con Santi. En caso tal, la compraríamos y le cambiaríamos el color. Entonces, vamos a ir a donde está mi hombre, a mi macho, a preguntarle qué le parece. Hom, sweet, hom, pingüis. Llegó Papá Noel, parce. Compré todo lo que me había hecho falta y más. Creo que me excedí. Ahorita necesito que tú, ser humano, destruido, me ayudes... Ay, parce, esto también está destruido. Me ayudes a identificar qué le vamos a dar a cada quien. Entonces, primero necesito contarte algo. O sea, no, es que yo compré unas cosas para mi mamá. Y luego pensé que era mejor para tu mamá. Y luego encontré algo mejor para tu mamá. Entonces, toca como definir primero. O sea, casi como que le vamos a dar a quien. Tengo que contarte que me llamó la señora Olga. ¿Te acuerdas de ella, la señora Olga? No. ¿La del carro? ¿La del carro que compramos? Sí. Bueno, primero tengo que contarles que compramos un carro. ¡Compramos carro! Amor, alegrate, porque los pibes no saben. Ah, perdón. Sí, yo ya sabía. Tú ya sabías. Bueno, me llamó y me dijo que la camioneta que nosotros compramos... Ahorita se las voy a mostrar a Luis. Miren, la camioneta que nosotros compramos es esta. Chan, 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 chan. Esta es por atrás. Así se ve por atrás. Es ese color y todo. Y así es por delante. Es un color que se llama color bronce. Que amamos con todo nuestro corazón desde el momento bueno en el que lo vimos. Pero nosotros la compramos hace ya un tiempo, como unos meses. Y la dejamos separada porque hay como escasez de carros y no llegan. Y por esa razón, tocaba esperar hasta enero. Toca esperar hasta enero. Pero me acaba de llamar y me dice que hay una disponible ya. Pero es plateada. No es mecánica, sino automática. ¿Qué dices? No tiene sunroof. ¿Cómo? No tiene sunroof. No, no tiene sunroof. Ayer fui a ver la sunroof. Porque ya está. Está aquí en Colombia. Vi la sunroof y vi la... O sea, que tiene como el radio gigante táctil. Pero te digo que no me parece que valga la pena pagar 18 millones de pesos más por eso. O sea, es muy lindo, sí. Y yo amo y sueño con eso. Pero me parece mucho dinero. No creo que sea correcto. Ok. Sí. Entonces, prefiero la que ya habíamos comprado. Lo único malo es que me dice que como llega hasta enero se va a subir 4 millones de pesos el precio. Pero si la compramos ya, o sea, si cerramos el negocio este año con la que ya tiene ya, si nos la entregan como a principio de enero, pero con el precio de este año, no del año que viene. ¿Sí me vamos a entender? ¿Qué hacemos? ¿Pero y te gustó la plateada? No, pero le podemos cambiar el color. La pintamos. Ya averigüe, vale 200 mil pesos. El trámite vale 200 mil pesos. ¿El permiso para cambiar el color? Hermanazo. ¿Qué pasó? Gracias, señor. Bueno, muchas gracias. Clave, porque si han pasado cosas y no pudimos mirar nada. Sí, no está grabando desde el 20 de noviembre. ¿No está grabando desde el 20 de noviembre? Ah, bueno, porque lo que pasa es que el señor había venido a arreglar nuestras cámaras. Ahorita les muestro cómo se ve. ¿Qué les puedo mostrar? Chao. ¿Cómo hago para que se pueda ver lo de las cámaras? ¿HMI3? No. No hay video. Bueno, las cámaras funcionan. Baby, ¿no? No se ve. ¿Pero sí está seguro que es ahí? Está ahí, está ahí. ¿Y cómo se hace? Carajo. ¿El mouse? A ver. Menú principal. Cámara múltiple. Acá. Esperen que no pueden ver mis códigos. Espérense. ¡Ya! Lo logré. Ahí está el señor que se está yendo. Aquí está mi jardín con las perras que no sé dónde están porque deberían estar ahí. ¿Me preocupa? Pues sí, las perras que se hicieron no están. Pero está cerrada. ¿Dónde están? Bueno, el caso es que veo toda mi casa por dentro y por fuera, pero me preocupa que no veo los perros. Espérate un segundo. ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Eso perros? Ahí hay uno, ahí hay dos. Y falta cuello. ¡Muy bien! Ahí están. Estábamos escondiéndonos de ti mamá. ¡ajaja! Una bromita. Bueno, siguiendo con nuestro problema. Nuestro problema, no problema. ¿Qué carro compramos? O sea, la única diferencia es que la plateada va a ser automática Y tiene el ring más grande, evita o no, que a ti te gusta Y es automática ¿No me va muy mal? Sí Te ves destruido Además te ves con todas las cosas Yo acabo de quitar las fundas para lavarlas Y se... Toda la escena yo se grabe ¿Por qué no se graba? No importa El caso es que, Fingos, acabamos de tomar una decisión Cuéntales cuál es la decisión, mi amor Vamos a irnos por la que nos van a entregar ya Fingos, de verdad, hagamos un llamado a la mesura No entiendo por qué todo el mundo... No sé por qué dije mesura No entiendo por qué todo el mundo compra los carros Blanco, negro, gris Blanco, negro, gris Y a veces rojo, y un rojo feo Blanco, negro, gris, rojo Blanco, negro, gris, rojo ¿Dónde está el azul, el amarillo, el verde, el morado, el floripepeado? ¿Dónde está la vida? Por eso es nuestra bebé, es café Sí, nuestra bebé es un café muy hermoso La Choco Brownie, así le decimos Y las que nos ofrecen ya hoy Que lo bueno de comprarla hoy Es que la pagamos con el precio de este año Y no con 4 millones más que nos cuesta el próximo año Es que lo bueno, eso es lo bueno Pero lo malo es que es plateada Y nosotros no la queremos plateada Pero podemos cambiarle el color Y yo ya averigué el trámite El trámite vale 200 mil pesos Más obviamente lo que yo no es para cambiar el color Obviamente Pero el trámite, que es el permiso Para que el Estado te deje cambiarle el color a tu carro Y quede todo tramitado y registrado Vale 200 mil pesos Entonces no es tan grave ¿Vamos a hacerlo? Vamos a hacerlo Sí, la vemos ¡Carrón Nueva! ¡Hazle las teléfonas! Bueno, esta me la mandó ayer tal cual ¿Quieres verla? Mírala Lo haré porles el videito aquí a ellos Para que lo miren al tiempo Es muy hermosa Me encanta Y el ring está muy lindo Es el ring que tú querías El bitono Sí Yo de eso no entiendo y me da igual Lo que más me gusta es que esta viene con moño Es normal que alguien te dice Amor de mi vida Te diga ¿Dónde estás? ¿Qué dice? Acaba, ya acaba de llegar una notificación Que dice amor de mi vida Dos puntos ¿Dónde estás? ¿En kawaii? Sí ¿Qué significa eso, Santiago? Así son las notificaciones de kawaii ¡Qué pitos! Y la vez pasada lo pensé yo Esto sería muy grave O sea, yo dije De kawaii debe generar muchos problemas entre parejas Y piense así como Bebé, ¿por qué no vienes a ver este video? ¡Qué miedo! Acaba de ver este y yo ¡Ush! Ok De que me perdí Mi amor, me encanta ¿Te gusta? Me encanta, me encanta mucho Y creo que hay otro video Ah, bueno, esto es por dentro Mira, así está Tal cual, así nos la... Esta, esta Nos la van a entregar así Con un moñito Viene con moño Viene con moño El moño me convenció Esparce es mucho carro ¡Sí! ¡Qué emoción! Vamos a escribirle a Olga ¿Vas a grabar? ¿Cómo se escribiste a Olga? Sí Es que me estás insistiendo a esto Ayer ¡Ah, mira! Ay, se salió Puma otra vez Ah, no, se salió un gato Si lo ven Es que tenemos ventilado ahí Pero cerrado con la persiaba Para que no se salga Pero igual encuentro la manera Y se salió Pero bueno, entonces Escribámosle ¡Hola! ¡Hola! ¡Sí! ¡Sí! ¡Listo! De una ¿Cuándo no me entregué? Vámonos Con esta Con Esa ¡Comprada! ¡Uhú! ¡Compramos carro! ¡Sí! ¡Piwes! ¡Qué día! Camionetas nuevas Estoy muy feliz Me emociona mucho Esa parte Me emociona mucho Como el día En el que ya vayamos Y nos entreguen la llave Y nos subamos al carro Obviamente yo lo voy a estar grabando Para estar mostrándoselos a ustedes Y que compartan también Las cosas buenas Y las cosas malas Así como lo hemos estado compartiendo Por ahora Me les voy a despedir Me les voy a despedir Voy a ir a cuidar a mi hombre Que está como maluco Pues esta reinita Es la que le va a hacer la comidita Y le va a preparar Que el tecito de agua pamela Con limón y jengibre Pobrecito mi bebé Lo está pasando mal Pero bueno Los amo con todo mi corazón Pimis Ah bueno No se preocupen Que ya salieron las pruebas De que nos hicimos Y somos negativos No tenemos COVID ¿Ok? Para que estén tranquilos Afortunadamente Es una gripa hedionda Digo hedionda Es porque de verdad Es muy fuerte Es como la misma gripa Que me dio a mí Que es por cambio de clima Y le está dando mucha gente A mí me dio hace como tres semanas ¿Ustedes vieron? Le dio a Santi Le dio a Sebas Le dio a George Le dio a Clary O sea y no No sabemos quién se la pegó a ellos No es como que se la haya pegado yo Porque yo no me veía con Sebastián O sea mejor dicho Está como ahí en el aire Y hay mucha gente Ya mucha gente me ha dicho Que hay muchas personas Que están enfermas Por cambio de clima Que afortunadamente no es COVID Pero pues igual Hay como epidemia de virus Entonces Pimis Cuídense Cuídense mucho Abríjense Abríjense esas jetas Los amo Y nos vemos mañana Chao 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 ¡Gracias!